Los salamineños se movilizaron el pasado fin de semana por los derechos de los animales. El pasado domingo en el municipio de Salamina Calda se llevó a cabo la primera actividad pro derechos de los animales, la cual consistió en una caminata calina que inició desde la Plaza de Bolívar hasta las instalaciones de la Fonda de Arriería Sector Encimadas. Es igualmente importante resaltar que en días pasados el alcalde Luis Germán Noreña García anunció como la Administración Municipal ha dispuesto y adecuado un espacio en la vereda Los Mangos, donde con la asistencia de profesionales se está brindando manejo a los animales de la calle que carecen de hogar. El primer mandatario de los salamineños aprovechó este evento para resaltar que en el nuevo Código de Policía se definen entre otras las conductas relacionadas con la tenencia de animales y el cuidado que deben tener sus propietarios.